Ando la corcha de a doy, lección número 21, Prima de Steinberg, 2021, mes de la primavera, mes de la prima, eh, el trabajo que hicieron en casa, del singular ante el plural, singular al plural. ¿Ves tú más? Primera frase era, la pobre fúmne, le pobre fúmne, eh, verdú más, miren y corrijan, eh, le hace un incontente, avante, doy, el pobrón alele incontente, el pobrón, y pobrón no cambia por qué, masculino, y pobrón hace un incontente, eh, la otra, la bela mamá acanta tranquila, eh, plural, le bela mamá, eh, tranquila, acanto, tranquila, la otra, el chitfiel a guardar le ping a vacugésse, el chitfiel, el chitfiel, el chitfiel a guardar le ping a vacugésse, fiel, cuando el singular termina en el, el masculino, si hay cambio, chitfiel, chitfiel, eh, quinta, quinta, mia magna, acanta siempre, plural, mie magna, eh, acanto, siempre, la otra, el bel, eh, el bel fiel, eh, a la fola de la rabia y a hacer calcasú, y a la rabia y a hacer calcasú, eh, y a la otra, el libre pingrante le encima la taula, y libre pingrante su encima la taula, finalmente, la historia pibella, alecula que mira y contate, la historia pibele, haz un cule que mira y contate, eh, bien, Carlos, Beto, Alejandro, Juan, que han feito el trabajo. Vamos a la segunda parte de la lección 21, masculino y femenino. Hay palabras que en el femenino usan términos diferentes, asumen palabras diversas, como en español, me dicen papá, mamá, eh, y en Piemontes hay otras palabras, no? Por ejemplo, mi pare, ha llamado mi amare, eh, pare, mare, eh, mi magna madlena, alevnia truvene con barba giaco, tía, en castellano es tía, tío, que montéis a leer magna, tía, barba es el tío, y parellos a leer, eh, ustedes con gusto para leer así, me sé y madona, atención, eh, suegro y suegra, me sé, madona, también se dice pare, me sé, madre, madona, eh, jener, nora, jener es el yerno, eh, como el salán del jener, eh, y madona es, eh, eh, nora, eh, escúcheme, es la nuera, eh, moussu es madama, moussu, madama, eh, aquí estamos, señor, señora, eh, moussu, fra, sœur es el fraile, la monja, eh, fratel, fréil es el hermano, surela es sœur, es la hermana, en castellano es igual, hermano, hermana, eh, eh, homu, hom y marí significan lo mismo, hombre o esposo, eh, fumna es la mujer y es también la esposa, eh, y cambia la palabra, ce, pare grande, es el nono, eh, el abuelo, ce, eh, mare grande es la, eh, abuela, eh, la nona, y másc y femeira, másc es el macho y femeira es la hembra. Seguitúma la terza parte. La terza parte es la lección número 21. Takúma per, indíteme un tese e vedúma un po' cosa ve le dí. El díta dice, la maria mangia e la fia asgrata. Cosa ve díso sí? E dísoma, quale è la cosa che amustra e che cosa nos enseña? La maria mangia, la fia asgrata. E finúma con un traballo, da fe ante acá, al trabajito lo hacen ustedes. Fuma, et frasi, eh, cinco frasi. Vamos a hacer cinco frases parecidas a esta, eh, va a ver a bien. El maria es una fumna a su partí. Durúma dunca, eh, traballúma dunca con el vocabulari, eh, que lúma traballúma. Sí? Masculino, femenino, válde sí? Marí, fúna. El esposo y la esposa. Vúi fíve cinco frases que díos certas cosas, eh, lo que vúi ve, eh, liberamente y fíve estas frases sí. Cinco frases en Piamuntés, con el vocabulari, el vocabulari que lo a trabajar, aunque caen ya todos bien, nos vemos en la próxima hora, chao, chao.